hola muy buenas aquí estamos a hoy para que vamos a hacer el solven del puzzle este para esto lo que tenemos que ver es que la combinación de dos de dos puzzles de este vale y más este otro vale que han hecho que han hecho flash los han juntado y nos ha salido esto vale la parte de fuera es un squip y los centros estos le han puesto unas pirámides en cada uno de los lados y han formado esto de aquí vale entonces es este más este vale en los centros le han puesto las puntas y han conservado esto en vez de chafarlo aquí vale podéis ver en el enlace que pongo en la solución de esta y podéis ver en el enlace que pongo la solución de esta y que vamos a hacer ahora pues la solución de estos dos combinados que vamos a hacer vamos a utilizar una mezcla de algoritmos para hacerlo lo más sencillo posible vale que algo no vamos a utilizar vamos a utilizar unos de intercambio de centros que es lo más complicado vale y luego orientarlos correctamente una característica que podemos ver aquí es que estos centros pueden estar en la posición que queramos dentro de un orden vale lo único que tienen que estar pues bien puestos para que esta cara esté aquí bien esta cara esté aquí bien estos tres vale tenga una cierta continuidad pero realmente se puede repetir el patrón de fuera de este este de aquí se puede repetir pues donde uno quiera vale si esto lo tenemos aquí el verde este vale veis de aquí pues se podría repetir en el otro lado en el otro vale lo podemos poner donde queramos no hay ningún problema no tienen una posición fija ya que son dos cubos mezclados y no tienen ninguna referencia con respecto al cubo al script de dentro vamos a resolverlo vale vamos a mezclarlo y lo lo tenemos bueno ya lo tenemos mezclado y ahora vamos a resolverlo la primera parte vamos a hacer esto entonces vamos a colocar correctamente las esquinas tenemos aquí este pues vamos ahora haciéndolo como se resuelve un script vale lo orientamos bien no me entretengo en esto porque es que esto no merece la pena vale ya lo tenemos vale si me decís que voy muy deprisa pues os jodéis y miráis como como se resuelve este que no estamos aquí para repetir 30 veces lo mismo vale vale veis orientado estas estos verdices del script dándome exactamente igual los centros esto esto aquí abultado bueno las sirenas vale una vez que tenemos la capa blanca está todo bien orientado vamos a hacer aquí la capa amarilla la capa amarilla lo pone en la solución de esto de aquí pues hay que volver todos los todos los vértices como giran giran la parte de delante en sentido horario y la parte de atrás en sentido anterior yo una manera para subir todos arriba el contrario del blanco es el amarillo es que tienen que estar todos bajados entonces ponemos esto aquí vale gira una vez gira una vez el algoritmo para aplicarlo esto y al repas y esto en sentido antiorario vuelve y vuelve vale lo hacemos es con este vértice uno para aquí hacia delante recupero hacia atrás recupero hacia atrás esto una vez 2 3 y 4 vale veis no hay ningún amarillo aquí y entonces ahora buscamos adecuadamente para qué para que al hacerlo una vez se suban todos arriba sentido horario sentido horario sentido antiorario y sentido antiorario ok y ya tendremos la capa blanca abajo sigue estando bien le damos con este vértice de aquí de la derecha de la izquierda hacia nosotros te recupero derecha recupero la izquierda una vez y segunda vez pero derecha recupero izquierda veis sólo nos fijamos en esta parte de aquí vale recordar en detalle verlo la resolución de del script que vamos a hacer ahora los centros la estrategia es juntar tres hacer tres tres de los centros vale veis por ejemplo ya tengo estos dos azules pues tendría que colocar otro azul aquí el algoritmo que vamos a utilizar para no liarnos aquí os lo voy a enseñar aquí veis este puzzle está hecho entonces el algoritmo que vamos a hacer va a ser siempre es el mismo izquierda perdón derecha estoy tonto derecha izquierda recupero izquierda vale y estando así giro uno giro dos y otra vez derecha izquierda pero derecha recupero izquierda 12 vale veis y esto se nos ha movido aquí este ha venido aquí este ha venido aquí detrás y este de atrás ha venido aquí vale pues este es uno de los algoritmos que vamos a hacer lo vuelvo a hacer vale otro de los algoritmos que voy a hacer pues hacer esto tres veces y me intercambia este por este y este por este vamos a verlo derecha izquierda recupero derecha recupero izquierda una vez derecha izquierda y tercera vez vale estos dos han intercambiado y este por este vale si lo hacemos otras tres veces en total seis vale se vuelven a intercambiar esto y se vuelven a intercambiar esto en este no se nota porque porque los centros no tienen orientación vale pero aquí los centros obviamente tienen orientación y eso es lo que utilizaremos en vez de aplicarlo tres veces aplicarlo seis veces para orientarlo se giran 90 grados vamos al lío tenemos estos dos iguales ya bien puesto vamos a poner otro azul aquí buscamos el azul aquí lo tenemos como subo este azul aquí arriba pues aplicando el primer algoritmo vale quiero subir este azul aquí arriba pues me vengo aquí este vendrá aquí este vendrá aquí y este de aquí vendrá aquí atrás que hago esto lo tengo bien no lo quiero mover pues conjugo y aplico mi algoritmo vale este me viene aquí este me viene aquí y este y este me viene aquí detrás este aquí bueno un tres ciclo joder le doy caña y luego desconjugaré vale y ya tendré el azul que quiero en mi sitio vamos a darle uno dos tres cuatro doy dos vueltas uno dos tres y cuatro y ahora desconjugo ay que me he olvidado no se me ha olvidado me queda uno aquí en un sencillo subo vale vamos a ver los azules veis tenemos estos dos azules aquí y aquí este que puedo rotar para este lado como como roto 90 grados aquí pues con lo que os he dicho antes repitiendo tres y tres veces se me cambian estos dos se me cambian estos dos luego vuelven a cambiar otra vez estos dos la segunda tercera vez por estos otros dos pero me han rotado me he cambiado la orientación vamos allá un dos tres cuatro primera vez un dos tres y cuatro segunda vez dos tres y cuatro tercera vez vale se me han cambiado estos pero lo quiero normal quiero este azul aquí vale bueno aquí no aquí un dos tres cuatro un dos tres cuatro y un dos tres y cuatro ¿veis? ya lo tengo ya está esto aquí perfecto bueno ahora ya tenemos estas tres especias bien colocadas nos quedan a nosotros tres primero que hay que ver ver si están bien colocadas y luego orientarlas correctamente no están bien colocadas vale aquí si estas tres están bien vale me quedarán estas tres aquí necesitaría la naranja que es esta ¿veis? esta aquí y esta aquí ¿qué hago? pues lo mismo que he hecho antes el algoritmo conjugo aquí detrás esta me vendrá aquí esta me vendrá aquí y esta para atrás vale si está una bien colocada las otras dos están bien colocadas no hay más historia tampoco hay que pensar mucho hacemos el algoritmo uno dos tres y cuatro me vuelvo dos veces uno dos tres y cuatro y desconjugo ¿en qué lado? joder si lo miro solo me queda este vale ya está eh miro bien ya lo tengo aquí bien ya lo tengo aquí bien bueno pues está todo bien estamos fijándonos ahora en esto ¿eh? va ¿por qué? porque el resto del puzzle está bien ¿y qué me queda mal? pues vemos que esto esto tendría que girar 90 grados aquí y esto tendría que girar eh 90 grados también aquí ¿vale? estas dos piezas están mal colocadas ¿qué hacemos? joder nuestro algoritmo que lo repetíamos seis veces este para reorientar reorientaba cuatro pero aquí tenemos solamente dos la mitad pues no hay ningún problema ¿por qué? lo voy a explicar antes de hacerlo y luego lo hago para que lo veáis aplico seis veces el algoritmo con esto de aquí gira 90 digo gira 180 grados gira 180 grados estas dos se colocan bien gira 180 grados gira 180 grados estas dos se colocan mal ¿vale? entonces repetiremos el algoritmo para estas cuatro en la que esta se me colocará bien y estas tres se me colocarán mal y luego repetimos el algoritmo para este lado de aquí que tenemos ya las cuatro ¿vale? este es el truco para orientar cuando tenemos solamente dos orientadas mal ¿vale? le damos caña que es mejor verlo ¿vale? vamos a orientar ahora esta bien, esta bien y esta el dos mal vamos a verlo uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ¿veis? primeros tres y ahora lo volvemos a poner otra vez uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ¿vale? correcto habéis visto estas dos se me han orientado correctamente lo veis y las que se han quedado mal orientadas son este vértice de aquí que hay que girarlo 90 grados ¿lo veis? y este otro de aquí ¿estamos de acuerdo? esto vendría aquí este de aquí bueno 180 grados perdón ¿qué hago ahora? pues diréis vaya putada pues no hay ninguna putada ¿no? porque lo vuelvo a aplicar otra vez se orienta esta bien y estas tres se orientan mal y la siguiente vez reorientaré ya las cuatro ¿vale? no tiene mayor misterio es más complicado explicarlo que verlo 90 grados bien mal 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 y lo repetimos otra vez con la de abajo porque se se reorientan estas tres como hemos visto antes en el en lo que os he hecho con este de aquí lo que pasa es que aquí no se veía porque estos centros no tienen orientación voy a darle un dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro dos veces uno dos tres y cuatro tres veces otra vez más uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro cinco veces llevo uno dos tres y cuatro las seis veces ¿vale? este está bien orientado aunque no lo parezca veis sigue aquí la continuidad y los que están mal son estos pero ¿qué hago? vengo aquí y ahora voy a orientar parece que es un poco difícil verlo pero lo vais a ver ahora ¿eh? no quiero girarlo comprobarlo con el otro lado porque es porque no lo vais a ver y y y recháis el vídeo para atrás y os dais cuenta voy a darle un dos tres y cuatro primera vez un dos tres y cuatro segunda vez un dos tres y cuatro tercera vez ¿vale? se han intercambiado y se han intercambiado otras tres veces un dos tres cuatro un dos tres y cuatro un dos tres y cuatro amén Jesús ¿vale? ¿visto? ya está resuelto ¿veis lo que os decía? hay que mezclar dos algoritmos repetir una y otra vez y tener bien claro que es lo que hacen las cosas colocar orientar o lo que sea bueno pues esto ha sido el puzzle este combinación de dos squips un poco más de gracia orientación en estos centros y bueno espero que os haya gustado y si os lo compráis que os sea de utilidad o a verlo vosotros le dais a like le dais el like ponéis que lo explico como el culo de malo ponéis que lo explico muy bien lo que os dé la gana y gracias por verlo hasta aquí nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!